Y hablando de medicina, seguimos hablando de medicina, muchas veces también tenemos males, males raros o conocidos como la diabetes, a veces hasta cáncer, problemas que no pueden ser tratados a veces por la medicina tradicional. En este caso hemos buscado medicina alternativa. A continuación les voy a mostrar un caso y a un doctor que la rompe en medicina alternativa. De repente usted está interesado, quiere saber un poquito más de qué se trata esto, pues él va a domicilio, la consulta, no tiene que moverse de casa, él va a su domicilio y lo más importante es que a veces también no queremos recurrir a pastillas, inyecciones y buscamos métodos alternos, como la medicina natural. Así que continuamos, vamos a conocer sobre medicina naturista. Solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Este plato de él, lo vas a tener más o menos, y es un plato, la tres cuartas partes del plato, que sea verduras. En forma de ensalada, la puedes hacer al vapor un poco, específicamente el brócoli, le da bastante brócoli a este señor. Y el agua del brócoli, haz que la tome, no la botes, eso le va a ayudar bastante con su próstata. ¿Ok? O también saltarlas como los chinos. ¿Ok? Si quiere papa poquitos, con cáscara, la cáscara de la papa, en la parte exterior de la papa, como también del camote, tiene niveles altos de potasio. Y eso lo va a proteger al bastardo. ¿Ok? Ahí tienes brócoli, coles, coliflores, bastante apios, vainitas, algunas son cocinadas, tomates, pate, con la cáscara y la pepa, licuada. A este señor le va a ser bastante bien para la próstata. ¿Licuada? Eso puede tomar como cuba. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Ahí son tres veces. Pues en esta mano, en esta mano. ¿Ok? Y después empiezas en la sección. ¿Ok? Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Aquí en la cien. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Aquí debajo del cómulo. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Debajo del nariz. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Debajo del labio. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente y profundamente. Esto es el nudo de la corbata, al lado del nudo de la corbata. Aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente, profundamente. Debajo de la axila, aunque no me siento bien, hoy día me amo y me acepto totalmente, profundamente. Aquí en la corona, aunque no me siento bien, hoy día escojo aceptar que no me siento bien. Hoy día yo me amo de esa manera, yo me acepto de esa manera. Hoy día escojo estar en paz, con cómo yo me siento, escojo estar tranquilo, con cómo yo me siento, escojo estar tranquilo. Y escojo esperar a sentirme mejor, porque el mejor vendrá, la mejoría vendrá, porque todo viene. Hoy día escojo, escoger que venga lo que yo deseo. Hoy día doy gracias por la experiencia, hoy día me amo, hoy día me acepto totalmente. Profundamente, y después respira y bota. Esa es la mejor, mejor medicina para el estrés. El señor Fidencio aquí, la razón por qué viene aquí es por un problema de hígado, ¿verdad? Que estamos hablando sobre trasplante, le habían ofrecido, se puede decir oferta, en la cual le mencioné a su esposa por teléfono el hecho de que todo el cuerpo humano se renueva constantemente. Las células están renovándose constantemente. Así, cuando tenemos una parte del cuerpo que está afectada, no es el hecho de cortar, no es el hecho de hacer nada otra cosa, más que ayudarle a que ese órgano y el sistema entero empiece a renovar su proceso de una salud equilibrada. En el proceso de, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato, cirrosis o problemas de hígado, quiere decir que tenemos un hígado barroso. Cirro significa barro y el hígado es un colador. Así que tenemos que limpiar ese colador con la medicina más antigua, que eran enemas. Y enemas de café, que hace que el hígado desintoxique, se te sienta a veces más de lo normal. El resto, de nuevo, es un proceso de lo que se conoce como diabetes. Que todo el sistema, diabetes no es una enfermedad, todo el sistema está afectado. Sus ojos, los riñones, la piel, el páncreas, el estómago, la próstata, la sangre misma. Y lo que tiene que hacer ahí es limpiar el filtro, el colador más importante del cuerpo, que es el hígado. Y cuando se logra eso, es que la sangre empieza a limpiarse y uno empieza a cambiar todo el proceso de una oxigenación más limpia o más concentrada, se podría decir, en todo el cuerpo, al empezar ese proceso y cambiar los alimentos. Y como consecuencia, uno puede revertir el proceso de diabetes. Como el doctor Oz en Nueva York, ha declarado al mundo entero en 17 días. Totalmente revertida diabetes. Aquí en el Perú yo lo hago en 30 días. Por eso es que presento mi libro al consumidor, a la población peruana, que lo pueden conseguir alrededor de Lima. Día por día se le enseña qué cosa hacer, qué cosa comer, cómo vivir, el estilo de vida, cómo cambiar para así dejar de crear la diabetes. Nosotros creamos diabetes. Nosotros nacemos sin diabetes. Y con nuestro estilo de vida, nuestras comidas, entonces, creamos el proceso de diabetes en tu cuerpo, cómo creamos cáncer, cómo creamos gastritis, cómo creamos. Nosotros somos creadores. Así que, como hemos creado esto, nosotros tenemos el poder de, al aprender cómo lo hemos creado, podemos descrear y hacer que nuestro cuerpo de nuevo empiece a producir celular. Las cosas sanas, alegres, llenas de vida, aprendiendo a pensar, aprendiendo a comer, aprendiendo a vivir. ¿Ok? ¿Entiendes el proceso? Es un proceso que tiene que hacer y la parte del estrés que tenemos que manejarlo, ve, en los puntos específicos, le llaman acupresión. Estuvimos hablando en la parte del lado de la mano, darse golpecitos allí. Cuando usted da golpecitos en la parte de la mano, puede ser cualquier mano, tres veces está allí abriendo su subconsciente. Todos los hábitos de su pasado y lo que ha heredado también, tres veces. Y ahí se repite, aunque estoy pasando esta experiencia, yo me amo, yo me acepto totalmente, profundamente. Es un proceso de aceptación. La física nos extiende una ley que nos dice, lo que tú resistes, persiste. Y lo que tú aceptas, te da a ti el poder de cambiar lo que sea que tú desearas cambiar en tu vida. Y después, en la esquina interna en la ceja, al lado del ojo en la cien, en el pómulo, debajo de la nariz, debajo del labio, al lado de la corbata, donde entra la clavícula, debajo de la axila. Y ahí uno se repite lo mismo. Como, aunque tenga esta situación, esta condición en mi vida, hoy día escojo aceptar lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Hoy día escojo aceptar lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Estos fastidios que hay, esta enfermedad que hay, hoy escojo aceptarla, toda esa aceptación. Cuando tú aceptas algo, tú tienes el poder de cambiarlo. Hoy día yo me amo, yo me acepto totalmente, profundamente. Y eso es lo que yo vengo a hacer aquí al Perú. He vivido cerca de 50 años en extranjero. He sido educado en varias entidades, en diferentes países que he vivido. Pues yo estaba en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, me llevó a aprender estas cosas. ¿Ok? Y eso es lo que usted tiene que hacer. Porque recibo un mensaje sabio para poder aprender y poner en práctica todo lo que he podido asimilar para sanar y para curarme la enfermedad que se dice que tengo. Pero, entonces, en adelante voy a tratar de poner en práctica sus buenos consejos, doctor. Gracias. Yo soy Arturo Núñez Morante. Vengo del extranjero, verdaderamente. He estudiado radiología, he trabajado en radiología en Estados Unidos por muchos años. Y vengo aquí al Perú, verdaderamente, a extender el conocimiento para que así el peruano pueda aprender a cómo revertir enfermedades. Cualquier tipo de enfermedad es reversible. No existe una cosa que nosotros no podamos revertir. Y eso lo que se extiende en ustedes. Ustedes pueden contactarme al teléfono ahí que ustedes tienen en la pantalla. Y pueden dar una llamada. Y de nuevo, el hecho no es que yo voy a curar. El hecho es que les voy a enseñar a ustedes a pensar, a comer, a realmente gozar de la naturaleza y todo lo que tenemos a nuestro alcance. Muchas gracias. Gracias.